Según Juan Martín Tito, le ofrecieron ser candidato a intendente del sector de Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. Las actividades del multimillonario no disminuyeron en este 2019, aunque su círculo más cercano descartaría una postulación para competir por el sillón de Rivadavia 660. Ocurrió un nuevo accidente en la interminable obra de la Ruta 25. El periodista Patricio Cristino tuvo una fuerte caída cuando circulaba con su bicicleta y sufrió la fractura en uno de sus brazos. El intendente Nicolás Ducoté había prometido finalizarla en abril pasado. Ayer esportivo Pilar festejó sus 87 años de vida con una multitud. Alrededor de 600 personas asistieron al clásico almuerzo en la sede de la Avenida Tomás Márquez. Real Pilar venció 2 a 0 a Liniers y está a 90 minutos de lograr el ascenso a la primera C. El próximo sábado jugará la revancha desde las 14 y 30 horas. Ayudá a fábricas recuperadas. Imprimí en gráfica World Color Cooperativa. Esto fue Noticias en un Minuto.